La primera etapa cuando el kirchnerismo sumió tenía muy en claro en materia económica cuáles eran los problemas y cuál era la forma de solucionar. Recuerdo a Néstor Kirchner hablando de que era un kirchneriano, etcétera. Y está bien el planteo que había hecho el kirchnerismo en ese momento. Lo que se necesitaba era una política expansiva porque tenías una crisis de demanda muy importante, tenías una capacidad ociosa muy importante. Hay que recordar cuando Kirchner asumió la capacidad ociosa de la industria de casi el 30 por ciento. Perdón, más del 30 por ciento, casi 40 por ciento. Entonces había que estimular la demanda para generar crecimiento, generar empleo. ¿Por qué? Porque la capacidad para producir estaba, lo que pasa es que no había demanda para hacer funciones de la economía. Y al mismo tiempo, Néstor Kirchner tenía muy bien claro el tema de superar el fiscal. El gobierno de Néstor Kirchner en los primeros años entendió claramente que superar el fiscal era la clave para sostener la economía en el tiempo. Esa idea inicial creo que la tuvieron muy clara y la aplicó muy bien. Sin embargo, después, como en todas estas crisis, tenés un periodo inicial donde resolvés la crisis y después hay que saltar del plan para resolver la crisis al plan para desarrollarla. Y ahí es donde creo que el kirchnerismo no cumplió. De hecho, cuando el kirchnerismo tuvo que pensar un plan para desarrollar la Argentina, un plan de largo plazo, cuando ya la mayor parte de la crisis estaba resuelta, se decidió por construir un movimiento político y empezó a gastar más en eso que en infraestructura. Ejemplo de esto es que Argentina vivió en los últimos años los mejores términos de intercambio, los términos de intercambio son los precios de las exportaciones en relación a los precios de las importaciones de la historia argentina. Si tomamos de 1810 a la fecha, nunca en la historia hubo unos precios tan buenos de los productos de exportación argentina como en 2010-2008. Y sin embargo, en vez de invertir ese dinero en hacer infraestructura, se decidió invertirlo en hacer un movimiento político. Yo creo que ahí es donde empezó a fallar el kirchnerismo. Y en los últimos cuatro años ya encontramos una economía que empezó a sufrir esa decisión en los cuatro años anteriores. Que empezó a tener un déficit fiscal fenomenal, el déficit fiscal más alto desde la hiperinflación, sumando a esto un cuasi fiscal muy importante, un crecimiento nulo. Si tomamos los últimos cuatro años, la Argentina creció cero en promedio. Y una caída del PIB per cápita, es el país en términos de PIB per cápita de Latinoamérica que peor le fue en los últimos cuatro años. Y esto en las condiciones internacionales que todavía eran favorables. No eran los super favorables que fueron hasta el 2009, hasta el 2008, pero seguían siendo favorables. Para Argentina seguían siendo muy favorables. Porque si bien la economía europea estaba en recesión, y Europa es uno de los principales comprobadores de Argentina, los precios de nuestras commodities fueron récord. La tasa de interés estaba en cero en el estado internacional, con lo cual eran, son variables que para Argentina son muy importantes, eran muy buenas. Entonces nos encontramos con un periodo inicial donde las cosas estaban claras y había una idea cierta, y por ahí uno puede estar en desacuerdo de algunos puntos, pero con una consistencia en materia económica. Y un segundo periodo donde eso se fue perdiendo, y un tercer periodo donde en lugar de corregir los errores del segundo periodo se profundizaron. Y hoy creo que deja al próximo gobierno con serios, serios problemas y con muchas tareas para realizar.